Y antes de finalizar un servicio social, el señor Demetrio Castro, de 75 años de edad, desapareció el día 13 de marzo de este año. Fue visto por última vez en la avenida Simón Bolívar con carrera 39 en la ciudad de Cali. Vestía pantalón gris, camiseta azul y zapatillas grises. Si tiene alguna información o conoce su paradero, comuníquese a los teléfonos 318-283-6210 o al 334-3915. Gracias por ver el video.